Hola gente, para los que se preguntan que pasa después de la película de Konosuba, aquí les dejo un rápido resumen de los mismos con un GIF de fondo. V6. Conocen a una princesa Loli, ella se enamora de Kazuma, Siris invita a Kazuma a formar un grupo de ladrones con ella para que puedan robar reliquias divinas. V7. Darkness quiere sacrificar su cuerpo para pagar sus deudas al casarse con Alder, Kazuma la salva y Alderp es secuestrada por un demonio. V8. Kazuma y Siris están tratando de robar otra reliquia divina, hay un festival para los dioses, Aqua adopta un pollo, Siris es Eris. V9. Una diosa malvada y general de DK, está disparando explosiones a las paredes en el frente, el grupo de Kazuma lucha contra ella con la ayuda de Yunyun, Megumin la mata con explosión. Resulta que la diosa malvada es la otra mitad del gato de Megumin y la persona que le enseñó explosión. Megumin confiesa su amor, Kazuma también, un poco. V10. Kazuma ayuda a la princesa Loli a obtener dinero de un país parecido a un casino. V11. Kazuma deja a todos para vivir con la princesa Loli, pero la guardia real borra sus recuerdos y lo envía de regreso con Axel, la hermana de Megumin los visita, hacen muchas misiones. V12. La hija adoptiva de Darkness los visita, se enferma, Darkness confiesa su amor, es rechazada, intenta violar a Kazuma pero falla. V13. Darkness intenta violar a Kazuma de nuevo, no estoy seguro. Wit lucha contra un ángel caído. V14. Yunyun será el próximo jefe, Kazuma y Megumin se acercaron, supongo que hablan de niños y cosas para el futuro. Kazuma cree que ama a Megumin. V15. Una sacerdotisa malvada llega a Axel y le roba el trueno a Aqua, Aqua se entristece y Kazuma patea a la sacerdotisa para vengar a Aqua. Kazuma lucha contra el sacerdote, que también es general por debilidad o tal vez Bocas, ella lo mata pero es capturado. Aqua siente nostalgia y le pide a Kazuma que mate a Dekka para poder regresar al cielo, Kazuma se niega, Aqua deja la ciudad para ir a matar a Dekka. V16. Magique Swordwee y Yunyun encuentran a Aqua. Kazuma, Megumin y Darkness también, pero es demasiado tarde, Aqua abre un agujero en la barrera del castillo y entra con Yunyun y Swordwee. Kazuma le da manatitas a Megumin y le dice que envíe spam explosión contra la barrera, llora Megumin.